Me sobra corazón Mi pobre vida Si aún eres mi pasión, mi consentida La única que está en mi corazón La dueña absoluta de mi amor Mi única esperanza y salvación Yo sé que soy tu sombra del pasado Y sabes que yo sigo enamorado Yo sé que mi alma ya se desespera Y el poquito que me queda Toda te la debo a ti Me sobra corazón mientras tú vivas Si alida en la ilusión, mi pobre vida Si aún eres mi pasión, mi consentida La única que está en mi corazón La dueña absoluta de mi amor Mi única esperanza y salvación Yo sé que soy tu sombra del pasado Y sabes que yo sigo enamorado Yo sé que mi alma ya se desespera Y el poquito que me queda Toda te la debo a ti Toda te la debo a ti Dur Gracias por ver el video.